En las instalaciones del Cultural Cabaña se llevan las mesas de diálogo para Metrópolis Seguras, un desafío actual donde universidades de diferentes estados y de varios países analizan la importancia que tiene un espacio urbano bien ubicado para evitar ocasionar problemas a las personas por una mala urbanización, debido a que son varias las situaciones donde se da la violencia en la sociedad, por lo que se debe de analizar los asentamientos humanos para prevenir fenómenos violentos en los desarrollos urbanos. Franz van der Schoeren, de la Universidad de Alberto Hurtado en Chile, dijo que la seguridad tiene un rol muy importante en los problemas de la ciudad y la sociedad trata de resolverlos con la contratación de seguridad privada, donde las empresas no verifican la calidad de los elementos, además de que los ayuntamientos se enfocan a realizar ciudades para pocos y no para muchos. Escuchemos al académico de la Universidad de Chile, Franz van der Schoeren. El académico chileno abundó sobre las estrategias que deben de seguir modelos de ciudades que inciden, en la seguridad de los ciudadanos, además de brindar las mismas oportunidades a los diferentes sectores de la sociedad. Habla Franz van der Schoeren, de la Universidad chilena. Como transformó León, que es una ciudad funcional a cierto tipo de industria y a cierto tipo de barrio. Los ricos tienen acceso a carreteras muy rápido, pero las poblaciones poco difíciles, como la de San Juan de Dios, no tienen ningún acceso a nada. Tienen una sola entrada y es a la hora de máximo tráfico completamente bloqueado. Bueno, la ciudad incluyente, pensada ciudad para todos, para los barrios desfavorecidos. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa Gentes Saldaña.